Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Hoy vamos a empezar el Antiguo Testamento y vamos a empezar con el libro de Génesis, que es el mismo que estamos leyendo en Leamos la Biblia en un año. Por supuesto que en Leamos la Biblia en un año ya vamos bastante avanzados, pero creo que nos va a servir ir ahí poco a poco, un poquito más despacio, aquí en Un Momento con Dios. Así que hoy vamos a leer el primer capítulo. Pongámonos ahí con nuestro corazón dispuesto y nuestro oído atento para escuchar lo que Dios tiene. Génesis 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y amó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y amó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbraselo seco. Y fue así. Y amó Dios a todos los secotierras, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creo Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo, diciendo, fructificad y multiplicados y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bien, aquí en este primer capítulo, vemos nosotros el inicio, vemos nosotros la creación. Dios es un Dios de orden. Así que vemos aquí, cómo Dios creó todo. Hay tanta discusión respecto a la creación, y tanta gente que no quiere creer que Dios creó el mundo, que Dios creó todo cuanto existe, y se inventan un montón de situaciones que son mucho más imposibles que se den. Porque la creación fue hecha por el único Dios todopoderoso que existe. Para Él no hay nada imposible. A mí me impacta cuando nosotros vamos leyendo la creación que hizo en cada uno de los días, y Él solo ordenó, y todo se hizo. Ordenó y se hizo. Ordenó y se hizo. Y todo de acuerdo a su especie, de acuerdo a su género, Él preparó un lugar adecuado para poner en Él al hombre. Por eso los primeros cinco días era de adecuar todo, crear todo lo necesario para que el hombre pudiera estar. Y el sexto día, dice Él, hagamos al hombre. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese era el concilio de Dios, de ese Dios trino, al que nosotros alabamos y glorificamos, conforme a su imagen. No es igual que la demás creación, que solo digo, sea esto, sea la luz, sea, produzca la tierra. No, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así nos hizo Dios, nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos a su imagen, conforme a su semejanza, nos colocó al hombre en un lugar perfecto, y lo mandó a señorear todo lugar, para que fuera él el mayordomo. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que cuidar lo que Dios hizo. Vemos nosotros tanta destrucción en la tierra, muchas veces debido a que no hemos sabido ser buenos mayordomos de Dios. Así que vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a ir a darle gracias por la creación y por todo lo que Él hizo. Algunos de quienes no creen que Dios lo hizo, es porque le ponen sus fuerzas y sus capacidades a Dios. Pero no, Él no tiene nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Él es todopoderoso. Así que vamos a ir a darle gracias por la creación, por todo lo que Él hizo. Leamos de nuevo este capítulo. Veamos cuál fue el orden de la creación, que es maravilloso. Y veamos el lugar especial en el que Él puso al hombre. Y démosle gracias. Y tomemos nuestro lugar. Seamos buenos mayordomos del Señor. Dios los bendiga.